¡Ay, eso al fin! Te acabo. ¡Ay, me adoro! Ven. Ahorita viene, ahorita viene. Ahorita viene, ahorita viene. Cerrito. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira que volcó! ¡Ay, Dios mío! ¡Sin más, sin más, sin más! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Vas a hacer otro video! ¡Ay, Dios mío! ¡Cachito! Parece una persona. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡La morrillita! ¡No! ¡No! ¡Aquí, Dios mío! ¡Mira! ¡No! ¡Ah! ¡La espantaste, Pau! A ver. Es cierto. Veré bien padre como graba, ¿no? Tiene su mano, ¿verdad? ¿No? Ah, y ahí se ven las cabecitas.